¡Hey! ¿Qué tal? Un saludito para todos los televidentes que se conectan para disfrutar de lo mejor de ese espacio que es Sin Mente Musical a través del canal de la Universidad del Valle. Yo súper feliz de poder acompañar no solamente a los caleños, sino a todos los que nos ven en las diferentes ciudades de Colombia. Hoy con una artista maravillosa, con una cultura argentina, pero además también viene con algo de la cultura mexicana y a disfrutar de esta, una de las mejores culturas que es la colombiana y más la caleña. Por el sabor, por el baile y por toda esa alegría que llevamos en la sangre. Ella es Celeste Sanasti. Celeste, bienvenida. Qué rico que estés aquí con nosotros. Además, poder compartir no solamente con los caleños, sino con todos los que nos ven a través de Sin Mente Musical. Sí, bueno, muchas, muchas gracias por el espacio. Qué placer estar en este lugar. Y bueno, sí, súper bienvenida en Cali, que me están recibiendo con un amor y un fuego que no se puede negar. Bueno, Celeste, hablemos de lo que estás haciendo en este momento. Pues obviamente es música, pero además quiero contarle a los televidentes que ella es cantante, es actriz. ¿Cómo logras fusionar estas dos carreras Celeste? Sabemos que obviamente es la conexión con el público, pero ¿cómo vienes con todo este talento de combinar esas dos carreras? A mí siempre me apasionó todas las formas de expresividad que tiene el arte y más allá de encontrar el ingenio, yo creo que cada área, cada forma de poder ser artista tiene su cuota de poder para poder explotar. Digo, ya sea baile, ya sea actuación, ya sea canto, cada lugar tiene un espacio muy interesante para poder decir de alguna forma diferente y que también llegue un mensaje. Y eso es un poco lo que hago. A mí me gusta poder encontrar de estas tres diferentes áreas como una congruencia, como un universo bastante similar y poder llevarlo a que la música tenga un poco más de información y que no sea solamente una canción y un artista cantándola, sino que encima también se pueda actuar, se pueda bailar, se pueda inventar personajes en una misma canción. ¿Qué mensaje quieres transmitir a través de tu carrera musical a todos tus seguidores y los que siguen tu carrera musical? A mí me parece, como decía hace un tiempito, que la música tiene un superpoder, que es realmente poder decir lo que a veces se intenta ocultar o hacer voz lo que a veces es preferible por la vida misma a solapar. Y yo creo que la música tiene esa responsabilidad, el arte tiene esa responsabilidad de poder decir lo no dicho. Y quiero que con mi música se pueda usar esa buena excusa de manifestar lo que es incómodo, de poder decir lo que a veces no se sabe cómo decirlo en palabras, pero entonces se manifiesta en forma de canción. De hecho, me ha pasado de estrenar algún tema y decir como esa canción dice exactamente lo que quería decirle, se la mandé a mi ex novio y yo diciendo bien, perfecto, es por ahí. Le di. Así sí, total, total. Entonces encontrar esa cuota de poder me parece muy interesante y que también encima el feedback del público que puedan vibrar lo mismo que yo quiero con las canciones es que se está logrando lo que queremos. Pues además Celeste viene con una propuesta musical muy interesante para todos los televidentes y es precisamente eso, lo que es Cali, calor, alegría y ella es Candela. Hablemos de esta canción Celeste, cuéntanos un poco de lo que ha sido la composición y por qué esta canción. Bueno, Candela en realidad empezó casi por casualidad porque me junté con un coautor mexicano que aparte también es a casualidad, pero él es trapero y es reggaetonero, entonces su forma de componer es bastante diferente a la que yo venía acostumbrada y cuando nos coincidimos con Mario Bailey que es el artista, él fue muy elocuente a la hora de yo contar y redactar un poco qué es lo que definía Candela, qué es lo que definía la canción y la historia. Y con él pudimos encontrar una dinámica de poder decir con las mismas palabras a la forma de decirlo, pero con una dinámica trapera que quizás yo no estaba tan acostumbrada en la composición. Y me pareció muy interesante porque la canción hicimos en menos de una hora y media que eso, bueno, quien no conozca en casa, componer tan rápido no sucede, no es que tipo, ah, me salió un tema. No, la verdad es que no. Entonces a veces te tenés que juntar en dos sesiones, a veces vas modificando algunas palabras y esta canción fluyó increíble y encima con el productor Zapo también pudimos encontrar una forma de poder, poder hacer que tenga una parte urbana y que después se desencadene una parte salsera. Y también contrastando lo que dice la canción porque cuando lo escuchen en casa realmente la historia empieza como si fuese una mujer súper empoderada, súper de calle, con un registro social muy bueno, pero que en la primera que desatiende un poco el registro, la historia no termina para nada bien. También, mismo el videoclip que hicimos tiene un montón de guiños para que el público pueda ver que hay un montón de mensajes y que hay una artesanía en el videoclip y que no es simplemente hacer una canción chida y que, bueno, que salga, sino como que tiene mucha info y a mí me parece muy importante hacer ese tipo de productos para que el espectador pueda valorar el arte. Qué bueno, hombre, pues Celeste, de verdad para nosotros siempre es un placer tener artistas internacionales, pero que además vienen con ese calor, con ese, digamos, con esa personalidad tan bonita y con esa alegría tan representativa, y lo digo en el caso tuyo que vienes de Argentina, pero que se parece mucho a las colombianas. Sí, no, es que creo que el latino tiene esa fuerza y tiene esa, es como un instinto de supervivencia, de entender que capaz el entorno no nos coopera, pero tenemos nuestra cuota de voluntad y de actitud que hace que se haga la diferencia, así que vivan los latinos, por supuesto. Bueno, redes sociales, Celeste. Bueno, Celeste, Sanasi, Celeste como el color, Sanasi, primero S y después Z. Siempre digo que todas las redes sociales tienen como una ventana para poder descubrir al artista de diferentes formas, así que TikTok, Instagram, YouTube, siempre ahí armamos un poquitito de una ventana de este universo diferente. Los invito a todos a que conozcan este universo y muchísimas gracias por el lugar. Bueno, pues ahí está Celeste con esta canción, Celeste, y les voy a pedir un favor a Celeste, que nos regale un acapelazo así suavecito de la canción Candela, para que desde ya los televidentes se empiecen a contagiar con esta muy buena canción. Desde ya, también quería invitarlos este viernes, tengo un show que es en vivo, así que si quieren venir es en Los Santos, están súper invitados para que también conozcan lo que es un show en vivo de Celeste, Sanasi, así que desde ya. Y bueno, empecemos con Candela. La locura. Va. Ocho de la noche en la candela quiere más, se pone su música que la pone a bailar, delinea sus sueños, ya su flow es natural, ella no se deja enamorar. Once de la noche caminando por la boca, la dejan pasar, ya la conocen, no hace cola. Clava la mirada y ella sabe conquistar, aunque no haga nada, ya tiene mirando, ya la conocen. Ella brilla sin poses, es un derroche, y hoy piensa que es su noche, pero... ¡Ay, Candela! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Ay, Candela! ¡Ay, Candela! ¡Ay, si supieras, Candela! ¡Bravo! Ahí está, pues, Celeste, para todos los televidentes y para todos los que nos siguen a través de redes sociales. Pues, Celeste, mil gracias por haber estado en este espacio en Cimiento Musical a través del canal de la Universidad del Valle, donde nos ven en diferentes ciudades, no solamente de aquí, de Colombia, sino también en diferentes países. Increíble, muchas gracias por el espacio, muchísimas gracias por este lugar y por darme a conocer, y espero poder verlos de nuevo. Pues, Celeste, quiero que en tu voz, en tus palabras, le haga la invitación a todos los televidentes para que se queden aquí disfrutando de esta canción, Candela. Bueno, aquí, Celeste Sanasi, invitándolos para que vayan a ver Candela, no se pierdan el videoclip, de verdad está increíble. Muchísimas gracias por abrirme la casa y poder escucharme, y ahora sí, bienvenidos a este mundo, Celeste Sanasi. Así que a disfrutar de esta buena música y la buena programación de Cimiento Musical del canal de la Universidad del Valle.